Guayabos, ando caminando en estas calles de la bella Cuernavaca y miren con lo que se encuentra uno. Vean como va brincando el carro, ¿lo ven? ¿Cómo no quieres que se te dañe tu carro si mira con estas condiciones de las calles? Y esta es nada más y nada menos que Avenida Universidad. Y pues así están las condiciones, lleva años y años y años y no le han hecho más que taparle los hoyitos y dejar otros cuantos descubiertos. Pero algo bueno está pasando aquí en Cuernavaca. Acompáñenme, voy más arriba porque ahí está la novedad. Acompáñenme. Y miren este trabajo, hasta da gusto, da gusto caminar por aquí porque ¿saben qué? Ya urgía, urgía que se reencarpetara esta avenida tan importante para todos los estudiantes, sobre todo y la gente que vive por aquí. Obviamente un lugar así como otros que da tanto urgía, Domingo 10, La Selva, Avenida Morelos que también tiene sus partes que le urge. Y gracias, gracias al esfuerzo del Ayuntamiento de Cuernavaca dirigido por Cuauhtémoc Blanco se está haciendo este trabajo. ¿Qué importa si le da las gracias a mi abuelita, si le da las gracias a Zapata, a Rulis, gracias a Benito Juárez? Pero con tal de que se hagan estas obras, eso, eso da gusto y da gusto caminar por las calles de Cuernavaca. Así que te invito que vayas viendo todo lo que se está haciendo en beneficio de todos los guayabos.